Más una fuerza y con una presa Que bueno, la presa vale, bueno, pues para depresionar 3, 4 Más una fuerza nos va muy bien con Con Massimiliano Pues ya pegaría piñas de 3, el amigo Massimiliano La forma de oso Que Massimiliano no la puede jugar Porque claro, no tiene el proteín avanzado Y es lo que estaba señalando antes Que estamos un poco cojos Pero bueno, en una ronda En la primera ronda Pues tenemos más una fuerza y pero venimos un daño Que bueno, que esta vez Tampoco 2, 3 y 4 4 garras de la muerte Para hacer daño al avante Que esto es un dolor Si el oponente no lo esquiva O lo previene o algo Y Hayden Strain, pues para prevenirnos algo de daño Que metemos 4 Hayden Strain Todo, bueno, casi todos los vampiros que manejamos Llevan fortaleza Exceptuando El El Nazan Thurner y la Indira Pero bueno Así que Este es el combate Si al combate le sumamos Los Marder of Crows Pues Ni tan mal Y este es el mazo Es un mazo sencillo Que se basa en En defenderte Sobre todo Una vez has puesto El Constant Revolution Y el Smiling Ya en mesa Si los consigues defender Y de vez en cuando Pegas alguna sangradita Con los Con los Dishon Pues Bastante bien Con los Dishon Y con Y con Camille Si la has puesto en mesa Pues bastante bien Yo creo que sale un mazo Muy apañado Con dos barajas Del Clan Gangre De acuerdo Esta es una acción Otras cartas Que se podrían haber metido Pues Obviamente Podríamos haber metido Los 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 Kaki Dance Pero bueno Los Kaki Dance A mi no me terminan de convencer Pero no es que sea mala carta Sino que Prefiero meter las que he metido Kaki Dance Tampoco es mala carta Entonces Bueno Y poco más Espero que Que os haya gustado El mazo Y Bueno A los jugadores Va destinado sobre todo A los jugadores Más noveles Que Que piensen en entrar al juego Y les gusta el Clan Gangre Y Y tengan una Posibilidad Una Una opción Una posibilidad De hacerse un par de barajas Y Una construcción Razonable A partir de aquí Pues El cielo es el límite Amigos Simplemente Cambiar y probar A vuestro gusto Las cartas que os gusten Y las Y las proporciones De cartas que os gusten A lo mejor queréis meter 8 Hayden Strain Los 4 que trae cada baraja Porque os sea más funcional así O Quitáis todos los Protection Rack Porque os parece demasiado Intercede O queréis meter más Blue Dull O esta crista nos mola Queréis variarla A gustos colores A gustos colores amigos Probadnos Y ensayo Error Nos vemos en el próximo vídeo Y Disculpad si he tenido alguna rata Señaladmelo Que lo Pondré en los Comentarios Muchas gracias Hasta el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo